Soy Alejandro Martínez Notte y te quiero compartir en el día de hoy cómo en un minuto puedes descansar tu mente meditando. Reiniciar tu vida como si se tratase de un ordenador. Respira a tu propio ritmo. Poco a poco, entre inhalación y exhalación, tómate un breve descanso manteniendo el aire en tus pulmones. Respira a tu propio ritmo. ¿Qué les desees durante el día?